Buenos días Estoy en casa de Teresa Voy a tender la ropa Y bueno, he tenido un pequeño problema Y me he confundido con el envío de dos paquetes Y el paquete que iba a Murcia Lo he enviado a Canarias Y el que iba a Canarias lo he mandado a Murcia Y me he equivocado Pero bueno, no pasa nada Ya les he dicho que se lo queden Que no me paguen nada, por supuesto Y eso Que les enviaré el pedido que me han pedido A ver si salgo pronto hoy Y lo arreglo Y lo envío A las dos chicas Y si no, como muy tarde mañana Pero vamos Se tiene que enviar, sí o sí Ha sido rollo mío Y no pasa nada, se envía de nuevo todo Que cada una tenga lo suyo A ver, cuando me ha dicho Melody Que había recibido lo que no había pedido Digo, madre mía Digo, ya Ya me he confundido con la dirección Bueno, voy a ver si termino Digo, madre mía I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen Digo, madre mía Ay, qué buen día hace hoy. Hace un poco de aire, pero se está bien. Se está muy, muy bien. Hay una bolsa aquí, que no sé de qué es, pero bueno. Bueno, este fin de semana no hemos grabado porque Víctor se ha dedicado a terminar lo que es el cajón de madera de la persiana de la habitación de Dylan y pintar. Hoy es lunes. Queda terminar de rematar de pintura hoy y mañana y ya el miércoles tengo que ir yo a limpiar y empezamos mudanzas sí o sí, ¿vale? A ver, también me ha salido más trabajo, ¿vale? Entre comillas. La chica que voy a limpiarle, o sea, a ver, aquí interesa, termino mañana, que ya hace los 15 días, mañana martes. Y la semana pasada me habló la chica que voy una semana a limpiarle los viernes, que tampoco voy todos los viernes, la mayoría sí, pero algunos no. Entonces, bueno, me ha dicho que necesitará ahora que seguramente vaya algún día más entre semana. En vez de uno, supongo yo que me pedirá que vaya dos a la semana. No lo sé. Para mí me viene bien. Lo que pasa es que ahora en estas dos semanas con lo de la mudanza, no sé. Pero bueno, en total son dos mañanas. Y es que a ver cómo lo hago, porque es que tengo un montonazo de pedidos de jabón también. O sea, anoche me acosté a la una de la madrugada terminando un pedido de jabones. Que ahora cuando salga de aquí tengo que ir a arreglar las tarjetas, porque no las hago en mi casa. En mi casa me salen más caras que si las hago en otro sitio, con tinta y todo. Así que no me compensa hacerlo en mi casa con una impresora. No me compensa. Entonces, tengo que ir a imprimir para lo que son tres pedidos, de los cuales dos ya tengo hechos en casa. Hoy empezaré a hacer el tercero, pero ya que voy aprovecho y saco lo que son los tres modelos de tarjeta. Y a ver si me da tiempo a preparar lo que es el pedido de estas dos chicas que me he confundido. Y en un momento, si puedo, lo envío. A ver, de caléndula sí que tengo de reserva, lo que no sé es si tengo de reserva jabones. Lo miraré. Si no tengo de reserva jabones, creo que sí. Pero si no tengo, ya tiene que ser mañana. Pero bueno, no pasa nada. Si no sois mañana, pero sin falta mañana. Que tampoco quiero ni que se acumulen ni que a ellas les tarden, ¿sabes? Entonces, así que nada, a ver cómo me lo organizo, porque es que tengo muchos pedidos y es lo que digo. Anoche me acostaba a la una de la madrugada y estoy agotada. Pero bueno, nos lo necesitamos, ¿vale? Entonces, pues eso. Y más este mes que nos han hecho un raracarra. Entonces lo necesitamos. Así que, bueno, pues eso, hay que ponerse las peras. Y trabajar. Así que, bueno, pues eso, hay que ponerse las peras. Así que, bueno, pues eso, hay que ponerse las peras. Amores, ya los tenemos. Amores, ya los tenemos. Me encanta. Bueno, estoy en casa. Amores, ya los tenemos. 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 aquí, no quiero sacar, mirad, aquí tengo dos y la caja, vale, va uno para Isabel, otro para Laura que es para Murcia, y luego el otro que es de 60 jabones que van para Cuenca, y todavía tengo más pedidos ahí, para hacer aquí, tengo uno que estoy haciendo aquí, otro que tengo pendiente de 40 jabones más, más los que tengo, luego tengo otro pendiente de pago y dos pendientes de pago, tengo dos pendientes de pago, que hasta que no me los paguen yo no empiezo a hacerlo porque con la experiencia ya aprendes que la que quiera el pedido te lo pagará y la que no, no te lo pagará, yo ya no pierdo más ni mi tiempo ni dinero porque el hacer jabones sin pagártelo y luego que no te lo paguen y te digan que no lo quieren o se hacen las longuis y te bloquean porque hay gente así, pues esto es como todo, pagan justos por pecadores, pues ahora la que no se fíe pues me paga la mitad y cuando esté hecho antes de enviarlo me pagas el resto y ya está, pero no, yo suelo pedir lo que es el 100%, la que se fíe bien y la que no, yo no puedo hacer nada más, yo es que hacer esto aparte de tiempo es dinero que yo pierdo porque son jabones personalizados y lo siento mucho pero es una cosa que, tú cuando vas a comprar online pagas y luego recibes, pues esto es igual, lo siento mucho, no lo digo para nadie en especial de aquí del canal vale, porque la verdad que todas las que me habéis pedido de aquí el canal habéis pagado con los ojos cerrados y ya está, de hecho lo que os había comentado esta mañana del fallo que había tenido yo, vale, pues resulta ser que a una chica se lo he enviado bien y a la otra se lo he enviado mal, se ve que me he liado con otro pedido que lo tengo bien apuntado pero no sé por qué, igual me he liado con los nombres y le he enviado lo que no era así que nada, ya está el pedido ahí preparado, ya le he dicho que mañana se lo envío sin falta y ya está, nada amores, voy a hacer más jaboncitos y a ver si Víctor graba un poquito vale, a ver si grabo esta noche un poquito y eso, nos vemos luego bueno cariño, la entrada ya la tengo casi acabada, vale falta pegarle otra pasa a la puerta, hacer un poco de recortes, falta recortar aquí esto lo tengo que limpiar, quitar, dejarlo todo limpio y recortar, eso tengo que arreglarlo también, ya tenemos luz aquí, esto está ya, hay aquí una luz que te cagas, no hay ningún problema para nada, ves, está todo blanco, a lo mejor está la puerta de esta, que es que ha quedado bastante bien, mañana le pegaré otra, se ha quedado bastante bien y blanca aquí tenemos el trastero, que lo tengo limpio también, falta pegarle otra pasa de pintura vale, eso no hagas caso, que eso ya lo tengo que cambiar, me falta cambiar el cajón este que ya lo haré mañana, voy a entrar aquí y poco más, vale cariño, bueno cariño me voy para casa, venga hasta luego, chao chao, besitos bueno amores, yo me despido ya aquí, que estoy, mirad liada con más jabones, son las 11 de la noche, así que yo me despido aquí solo le falta la tarjeta que mañana tengo que ir a ver si consigo que me la saquen y aquí, no hago más que arrascarme, así que nada, gracias por ver el vídeo, un besito enorme, que os quiero, buenas noches gracias